Hola amigos, hoy voy a mostrarles unos moldes los cuales la mayoría de las personas que he visto ya los tienen comprados porque se nota que está comprado pero les mostraré que es muy fácil de hacerlo yo les hablo de este molde, este molde lo hice de 7 centímetros si ven es con un cartoncito cualquiera con una cajita que he conseguido y he usado y he realizado mi molde, entonces yo voy a hacer ahora uno de 9 centímetros para mi moldecito de 9 centímetros voy a medir por acá con mi cinta 9 centímetros y voy a marcar acá con mi puntito 9 centímetros y acá más abajo 9 centímetros si al igual que yo no tienen una regla para realizar sus marcaciones o una cinta pueden más o menos al ojo ver en qué medida que desean entonces como no tengo una cinta voy a realizarlo con esto y voy a colocar donde coloque mis puntitos para que se vea este más derecho y voy a hacer mi marcado de este lado también voy a marcar porque deseo que esas puntas feas que tiene estén derechitas entonces marco justo en la orilla porque hasta ahí fue que marqué mis 9 centímetros y aquí voy a colocar lo que esté para poder eliminar esto que está acá y que quede bien cuadradito entonces voy a marcar allí para que quede bien cuadradito luego que tengo esto lo voy a cortar con mi tijera ya una vez que tengo ya mi cuadrado cortado voy con la misma cinta voy a buscar el medio el medio de mi cuadrado mi rectángulo porque es un rectángulo entonces el medio va a ser el 5 el medio va a ser el 5 de acá a acá y lo mismo voy a hacer más abajo voy a marcar y voy a cortar por donde está marcado listo una vez cortado ya tenemos acá el huequito por donde vamos a coser nuestro lazo para nuestro lazo vamos a usar esta cinta ¿cómo usamos esto? si desean pueden marcarlo con un plumón como marqué este y le coloque 7 centímetros pueden hacer todos los moldes que desean realizamos para nuestro lazo vamos a colocar nuestra cinta de esta manera vamos a sostener aquí con una pinza y vamos a darle vuelta de esta manera y lo sostenemos acá así de esta manera tiene que quedar luego vamos a coser acá puntitos pueden marcarlos si desean pueden marcarlos donde van a pueden marcarlos o no pueden marcarlos porque no tienen que ser tan tan exactos una vez tenemos esto vamos a acá podemos cortar porque hasta acá vamos a usar nuestra cinta y vamos a coser y vamos a coser luego que ya tenemos cosido, sacamos nuestra cinta del molde y vamos a presionarlo y vamos a hacerle un nudito para que no se salga nuestra vuelta cortamos quemamos nuestras puntas para que no se vayan a soltar yo en mi caso voy a usar esta pincita solamente le pegue cinta de esta medida más finita se la pegue acá y le dejé esta misma medida, lo medí hasta acá, lo corté y esta va a ser la medida que voy a dejar suelta entonces voy a pegar mi lazo acá y voy a tomar mi y le voy a dar vuelta a mi gusto voy a darle dos vueltas y le voy a dar y así se ve con con su ganchito y así